¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Es un patógeno respiratorio Antinopasios que la SEMH se llama Puede ser clónico, puede ser agudo Exclusivamente afectando a los postidos Se transmite en directo O a través de los soles Bateria negativa, cojo vacilada A la otra culpativa, no formas por la ¡Mamina, mina! ¡Ese es la bacteria! Y afecta a los que tienen de 2 a 4 meses Sus mecanismos de violencia Son los que hacen que la bacteria sea fortaleza Y su incubación es la más corta Va de 3 horas a unos días, es lo que tarda En contacto, directo Entre sanos y enfermos Se transporta con sila, pausito y pulmón Todo esto sucede Por las toxinas ¡Mamina, mina! ¡Ese es la bacteria! Y afecta a los que tienen de 2 a 4 meses ¡Mamina, mina! ¡Ese es la bacteria! Y afecta a los que tienen de 2 a 4 meses